Termina vaciando el balón por un costado de la cabaña del Gancito Hernández, después vendría con este disparo el mismo Hipólido que termina sin problemas atajando el guardameta Atlantis. Aquí más llegadas del Atlante con esta de partida, se tardó en resolver y después cuando intenta le bota la pelota, por eso ya no puede dirigirla hacia el arco. Va desviada esa pelota, después está peinada por parte de González y llega desde atrás el Cuba Sánchez para hacer el cabezazo, intenta tomar en el movimiento el guardameta pero estrella la pelota en el travesaño y bueno pues termina salvándose Atlante, también tuvo esta Calero y al final se le va a un lado. En los tiros de esquina rechazan corto, le quedaba ya Pablo Gómez que tuvo que reaparecer muy temprano en la primera mitad por la lesión del Chino Venegas que hay que esperar también el reporte del medio centro de los cuatro. Y aquí vemos la confusión en la marca por parte de Mineros y el remate muy bueno por parte de Echeverría, está atento a la jugada, la pelota pasa y consigue así el 1 por 0, vendría la reacción por parte de Mineros pero antes esta en donde salva el arquero esa jugada. Y bueno pues este disparo por parte de Hernández termina adentro, ahí está el tiro cruzado para poner en ese momento el empate. Golazo el que consigue el capitán de Mineros para empatar era el minuto 59 y fueron los momentos de sufrimiento para el Atlante, está increíble, casi un minuto después se presenta esta oportunidad Hipólito tan cerca del arco falla. Y la respuesta del Atlante sería en esta jugada con Luis García, el servicio desde el costado, Echeverría simplemente llega para encontrarse con la pelota y mandarla al fondo y con eso darle el gol de la ventaja. Y después el gol de la victoria al Atlante, está gran salvada del Gancito después de que Pablo Gómez desvía la pelota, iba hacia el arco pero la desvía atento el arquero y con eso termina salvando los potros. Pues pudo ser la jugada del partido, ese marotazo del Gancito pudo ser la del empate y ahí está precisamente sonriente el héroe con esa última tajada del Gancito, pudo ser un autogol. Y Atlante saca la victoria, va a llegar a 28 puntos, está a 4 de Celaya y es cierto en la última jornada es visitante, aspira a ese punto adicional, recordaba también Sergio Reyna a través de redes sociales, o sea que Atlante puede alcanzar todavía a Celaya en el primer lugar. Nosotros nos despedimos a nombre de todo este equipo de Ernesto de Valdés ahí en la cancha. Ah, vamos con la siguiente jornada, yo ya me quiero ir Manolo, pero vamos con la siguiente jornada Zavala. Aquí la revisamos antes de que ustedes y nosotros nos vayamos, Tepatitlán estará jugando con talones negros, Alebrijes contra Cimarrones que está peleando la parte alta de la tabla general, Mineros estará jugando frente a Venados, Tapatío contra Pumas, Tabasco, Cancún en casa ante el equipo líder de la competencia que es Celaya, corre caminos ante Atlante, allá va a buscar el Atlante la posibilidad de ganar como visitante y esperando el resultado de Celaya, podría incluso asaltar la primera posición, Atlético de Morelia contra Tlaxcala y Dorados contra Tampico Madero. Jornada que se va a disputar de martes a jueves.